No, cuando me hablan de música o me hablan de cosas folclóricas, del interior del país, viajes, de turismo, y me hablan de plantas, ya no, ya, ya, eres mi amigo a partir de este momento, eres mi pata de la mano, si tú lo permites, si tú lo permites, si tú me envías flores o me envías una plantita de regalos, o sea, chiquita, baratita, me encantan las plantas, ya te he preparado tu regalo, mi cumpleaños viene pronto, ¿ya? Entonces, dijimos en este programa, oye, ¿por qué no hablar de plantas? ¿No es cierto? Hay mucha gente que se dedica a la jardinería, pero lo hace de forma empírica, pero en el Perú hay profesionales que te pueden orientar sobre el particular. Entonces, Amelia Villanueva me dice, ¿y por qué no traemos a un profesional? A un profesional, ¿eh? De nota. Pero, por supuesto, vamos a dar la mejor orientación a la gente. Y entonces surge la idea de traer a, voy a dar el nombre correcto, hermano, ¿ya? No es José Luis, sino Luis José Pérez Egaña, nombre compuesto, Loli. Además, ese apellido Loli me trae en el recuerdo un famoso cantante de música peruana, un tenor, un pechazo tenía, Fernando Loli. Extraordinario. Ya en algún momento lo voy a dar a conocer. Así que Luis José Pérez Egaña Loli está con nosotros. Me encanta porque tú incluyes en tu presentación el apellido de la mamá. Claro, claro. Me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy? Muy bien, muchas gracias. Porque tú eres psicólogo, ¿verdad? Sí, yo trabajo. Acércate un poquito más en el trabajo. Trabajo, soy funcionario de una empresa de energía. Sin embargo, también he estudiado jardinería. Tengo mi cartón y tengo ya toda la decisión de hacer una maestría en jardinería. Caramba. Ya estoy averiguando cómo y dónde. Yo decía, ¿y en qué momento este psicólogo decide también inclinarse por la jardinería? Bueno, siempre hay tiempos, ¿no? Yo desde los 15 años me dedico al cultivo de plantas, en especial de cactus. ¿Cómo las agarras así? No, ya este... Está domesticada ya. Con muchísimo cariño. Ya las espinas no las siento. Oye, es un cactus que está agarrando para la gente que está escuchando radio. Es un cactus de esos redondos cabezones que tiene un montón de espinas por todos lados. Y el hombre le agarra la caricia como si fuera la cabeza de su gato. No hagan eso. Yo tengo toda una vida. Este es el popularmente llamado asiento de suegra. El nombre es científico. Sí. ¿Por qué le dicen asiento de suegra, hermano? No sé. Yo a mi suera, yo la quiero mucho, pero seguramente... No la van a sentar en esas espinas, hermano. Bueno, en... Acércate al micrófono. En mi casa hay como mil, o sea que ahí pueden sentarse. En tu casa tienes como mil, una casa gigante, hermano, una casa grande. Mil suegras en simultáneo. En realidad es la casa de mi madre. Mira, flores tengo ahí. Yo vivo acá en San Isidro, pero mira, flores. Tengo una gran siembra desde siempre, ¿no? Ya, ya. Y la comercializa seguramente, ¿o no? Usted la pide, va la gente. La verdad que en algún momento sí, pero tengo un trabajo que, digamos, bastante metido. Se nota que te gusta tu chamba, te gusta el verde, te gustan las plantas, te gustan. Y bueno, las plantas, ahí están. Hemos, como te contaba, hemos donado muchas a las municipalidades. ¿Cuál es la última donación que has hecho, a ver? Por ejemplo, para el Parque Bicentenario de Miraflores, el que está en la bajada de Armendariz, doné 120 asientos de suegra. Hoy tenemos una vista frente al mar espectacular. Y estoy esperando que se termine el puente, digamos, entre Miraflores y Barranco, para llevar otra cantidad similar y que sea una muestra realmente impresionante. Oye, me estás hablando de una donación 200, 300, etcétera, etcétera, como si esto se produjera muy fácil. No es fácil. ¿La producción es fácil o no? Pero yo esto lo saco de semilla. ¿Cómo? ¿Vende las semillas en el mercado? ¿Cómo es esto? No, yo las produzco, polinizo, digamos, y tengo mi invernadero, luego van creciendo. Tengo una persona a quien saludo, se llama Cirilo Guamaní Jiménez. Cirilo Guamaní Jiménez, un abrazo. Trabaja conmigo en el vivero, va un par de veces con semana. Y felizmente, pues, no son plantas muy demandantes, ¿no? Por ejemplo, este algarrobo, un bonsai. Ese algarrobo, verde, mis algarrobo, es verde. Es un árbol, ¿no? Verde como la fe de la esperanza. Es un árbol, pero el tamaño de 30 centímetros. Va menos 15 centímetros, un bonsai. De algarrobo. Es increíble, es una plantita que parece un árbol de lejos, ¿ya? Te acercas, es una plantita linda bonsai, al estilo japonés. Y el pasatiempo te va llevando a cosas así. Por ejemplo, Jonathan, un chico que conocí. Yo estaba limpiando el morro solar de basura. ¿Cómo que limpiando? ¿Eres voluntario de cosas? Arriba hay unos cactus y la basura, hay polución. Ah, entiendo, entiendo. Y al salir, me encuentro con un loco, así como yo, que estaba sembrando algarrobo. Desde ahí somos socios. ¿Sembrando algarrobo en el morro solar? Antes de la salida del túnel. Ah, no me digas. Entonces, bueno, desde ahí, le digo, socio, en realidad lo que hacemos es sembrar con voluntarios plantas y regarlas. Pero ayúdame, mira, después de la pausa, 1 y 44, aquí en Siempre en Casa, tenemos que ir a cumplir con la pausa. Pero después de la pausa, quisiera que me ayudes también, que ayudes a toda la gente que vive en el país y que te escucha a través de la señal de RPP. Estamos en temporada de verano, hermano, ya, y la gente agarra su manguera y a cualquier hora del día empieza a regar, aparte que gasto un montón de agua, las plantas al final salen pidiendo chepa porque se pudren, hermano. Entonces, quisiéramos tu orientación profesional, un jardinero profesional que viene a visitar aquí a nosotros en RPP y Siempre en Casa. ¿Está bien, hermano? Sí, encantado. ¿Sicólogo o psicoloco? Sí. ¿Está bien, hermano? Vamos a la pausa y regresamos en Siempre en Casa. Que venga la pausa, por favor. Y mi chicano, y mi chicano, ya se tomó. Perder, ¿cómo te vas a perder, viejo? Hay un solo camino de RPP, hermano, Siempre en Casa. Aquí estamos todos los domingos, hermano, de 10 y 30 a 12 de la tarde. Te acompañamos, te invitamos a mozar, un cafecito, lo que tú quieras, ya está trago, te invitamos. Pero, ojo, no hay que abusar, no hay que abusar todo en su medida. Estamos hablando aquí con un jardinero profesional, Luis José Pérez Egaña Loli. Su esposa lo está viendo, lo está controlando de lejos, así, monitoreando. Ella tiene una especialidad muy especial, ¿ya? Valga la redundancia. Ella cultiva orquídeas. Así que, para Pilar, aquí está, ha venido al programa. ¿Ya? Luis José nos ha ido de otro lado, está aquí con nosotros. Y nos está mostrando su especialidad también, que son este tipo de plantas. Así es. Entonces, te decía, antes de la pausa, te decía, oye, ¿qué hacemos en verano con estas plantitas? Porque, fíjese cactus que tú has traído, que le hizo asiento de suegra, esa cabeza, no sé, cabeza llena de espinas. A veces las ponen en el medio de la sala. Dice, está bonito, qué bonito se ve, hay que tomarle fotos. ¿Eso está bien o no está bien? No, el cactus hay que tener en cuenta siempre de dónde viene la planta. Del desierto, pues, hermano. Exactamente. Entonces, es una planta que le gusta el sol. Pero hablábamos también del riego y cómo ocurre en verano. Sí, pues, cómo ocurre en verano. En verano, bueno, pues, lo mejor es regar o muy de mañanita, de noche, o ya cuando se va poniendo, cuando se va yendo la tarde. O sea, nunca a las 11, 12, al mediodía, cuando cae el sol, prácticamente. Lo que haces es un zancochado con la planta, ¿no? O sea, le echas el agua a mediodía. Se cocina la planta, claro. A las 10, 11, y la vas a hervir. Y de lógica. La vas a hervir. Claro. O sea, realmente la matas, ¿no? Las hojas se queman. Bueno, por eso recomiendo siempre la tarde, la noche, o muy de mañanita. Correcto, correcto. Y un buen drenaje también, ¿no? Porque hay macetas que no tienen ni hueco abajo. Claro, claro. Tiene que haber siempre un buen drenaje. Es decir, que el agua pase, que humedezca la planta, que le dé la hidratación correspondiente. Pero que el agua pase, no se vaya a quedar, porque si no, se encharca. Y se pudre la plantita, se pudre. Exactamente. He visto muchos casos de eso, ¿ah? ¿Cómo hago yo para tratar mejor a las plantas? Porque las plantas también son seres vivos, ojo, ¿ah? También los animalitos, mis perritos, los gatitos. Correcto, le damos importancia. Y yo soy animalista. Se los digo abiertamente. Él también es animalista. Pero hay que darle un poquito de ojo también a las plantitas, ¿ah? También a las plantas. ¿No te parece? Acércate al micrófono, por favor. Bueno, las plantas, si bien hay una modalidad que son las plantas ornamentales, ¿de acuerdo? Pero no son... Que son bonitas para adorno, ¿ya? Es que... Pero... No son estatuas, no son floreros. O sea, son dinámicas. Necesitan de un cuidado para... ¿Por qué la planta en el vivero es tan linda y en mi casa está fea? Marchita, bueno, riégala, ¿no? Como... ¿Quieres sacarte la lotería? Cómprala. O sea, la planta tienes que trabajarla para que esté bien. Si vas a regar, aprovecha una vez al mes. Tenemos algunos minutos. Y remueve la tierra. Mientras seguimos hablando, permíteme dar el número telefónico para que la gente te llame y te haga alguna pregunta. A ver qué recomendación puedes darle. Vale, 212-4100-212-7165. Repito los números. Llamen a... A los jardineros, llamen. 212-4100-212-7165. Y desde regiones al 0800-131-40 a tu entero disposición. Muy bien. Entonces, a las plantas hay que tratarlas como corresponde. ¿Hay plantita de adorno? Sí, pues claro, hay plantita de adorno. Pero tienen que estar en el lugar que les corresponde, por favor. Yo veo que a veces plantas tienen en su casa, las compran en el vivero, todo. Las ponen en el patio, en el jardín, y le cae el sol de frente. ¿Tienen que estar con algo encima, las plantas, o no todas? A ver, hay plantas que son de sol, que toleran el sol. Otras que pueden estar con... En algún momento del día tienen que recibir sombra, puede ser una terraza. Hay plantas de interior. Todas necesitan iluminación, ¿no? Hay plantas que viven en la oscuridad absoluta, ¿no? Pero pensemos, digamos, oye, ¿la orquídea dónde vive? En el bosque, ¿no? O sea, si la pongo en la terraza, pues seguramente la mato. El helecho recibe lluvia y está en el bosque también. El cactus, semidesierto. Pero el helecho no puede estar bajo el sol potente, ¿no puede? ¿Cómo eso me decías? Hay helechos muy fuertes, pero la mayoría viven en zona donde abunda la vegetación. Y es medio oscura también, además, en el caso, en la selva agua. Y el riego es, o sea, el helecho si te pide el agua, ¿no? Chupa agua. Es borracho con agua. Muy bien, llamada telefónica. ¿Con quién tenemos el placer, por favor? ¿Aló? Mirá. Hola, yo soy Miguel Calderón. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Quién habla? La Carla de Miraflores. Hola, Carlitos. Adelante, por favor, con tu pregunta. Preguntas son dos. A ver. Yo tengo anturias, pero las tengo bajo la sombra. Pero lamentablemente, como estén en el jardín, a veces se resecan un poco. Yo quisiera saber también qué minerales o vitaminas de la tierra se le puede dar a mi jardín japonés o chino. Que crece mucho, pero realmente me dicen que usted me dice una vez al mes. Si lo dejo regar una vez al mes, todo se seca. Cuando dices jardín, ¿a qué te refieres? ¿Jardín chino o japonés? ¿A qué te refieres? Al jardín, al gras chino, al gras chino o japonés. Ah, al gras, al gras chino o japonés. Ya, correcto, correcto, hermano Carlos, muy amable de Miraflores. ¿Qué le responde? El anturio sí puede estar en la sombra. Yo me doy cuenta clarito en el parqueo del edificio donde vivo. Hay anturios que voy rescatando, los que la gente va dejando. Hay un circuito de la planta, te la regalan en el Día de la Madre. Y está en la sala, luego ya va pasando a la sala de estar. Luego a la lavandería, por ahí se te rompió. No hace como una intención para que pase y después haga turismo. Va al garaje, finalmente va al garaje. Ah, termina en el garaje, mira tú, qué pena. Ahí es cuando las rescato. El anturio yo veo clarísimo que si olvido regarlo, se marchita, se chupa. Y hay que regarlo bien, es noble. Bueno, ¿en verano cuántas veces los hay que regalar al anturio? En verano podríamos regalarlo. ¿Una vez a la semana, dos a la semana? El mínimo es una vez por semana. El mínimo. Lo considero para el anturio. Otra pregunta desde Jesús María, mi querido hermano. Adelante. Nila, gusto saludarte. Adelante con tu pregunta. Aló, buenos días. Jesús Miguel, ¿qué tal? Qué gusto de hablar contigo. Muchas gracias, Nila. Adelante, te escuchamos. Sí, quería hacer una consulta. A ver. Yo tengo un croto, pero se me secó. Entonces, yo quería saber cuántas veces en el mes o en la semana se le debe regar. Porque tengo otro nuevo y que si es mucho de sol o le debo poner en la sombra. Porque está en la parte de afuera que hay sol, ¿no? Muchas gracias, Anila. Muchas gracias. El croto sí tolera estar en un jardín. Es una planta de jardín. Es más, si la llevamos dentro de la casa, creo que se le ve mucho más feliz en el jardín. El riego de un jardín, o sea, tiene que ser homogéneo. No podemos estar, digamos, bueno, a esta sí, a esta no, a esta después. Correcto, correcto. No, tenemos que acostumbrarla. Y la planta se adapta a un riego de una vez por semana. Una vez por semana. Abundante. Estamos hablando de croto. Correcto, correcto. Sí va el manguerazo. Y, bueno, con la última pregunta del señor, ¿qué minerales o en qué puedes usar? Hay unos fertilizantes NPK. Es, digamos, que diferentes sustancias. Pero lo que debemos entender es que el agua va a ser el medio para disolver los minerales de la tierra y que la planta cree su propio alimento. Nitrógeno, nitrógeno, fósforo, calcio también. Entonces, esto, el riego va a ayudar a disolverlos y que las raíces y las raíces secundarias y los filamentos, no voy a entrar mucho a teorizar porque me gusta hablar en sencillo, el agua va a chupar todos estos nutrientes y lo que necesita es agua, nutrientes y luz. Y un buen drenaje. Con eso es suficiente. Un buen drenaje, ojo. Te hago la pregunta de los 500 mil soles. A ver. Wow. A ver. Yo veo que muchos municipios, muchos municipios, ya cultivan sus propias plantas, ya tienen sus plantas y luego las llevan a la jardinería. En la vía expresa hay plantitas que están en el centro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé, sinceramente, si los municipios, no todos, están actuando técnicamente, porque veo que a veces utilizan plantas que necesitan un montón de agua y las riegan una vez a las 500. No hay orientación técnica en los municipios. ¿Qué pasa con las plantas de los municipios? ¿Están en otro mundo? No sé. Yo creo que, por lo que he visto, interactúo con municipios, sí. He interactuado con Miraflores, que le donamos, lo doné, una cantidad de cactus, con Lince, con Jesús María, y sí he encontrado profesionales que conocen. Pero sí he visto, por ejemplo, que ponen bajo un puente cactus. Sí. O sea, destinado a morir, de todas maneras, le echamos nueve meses, no más. Ya, correcto. La planta, naturalmente, acuérdense, en el colegio era el fototropismo, ¿no? Que busca la luz. O sea, si tiene la luz adecuada, está así, uniforme, ¿no? Si no, es como una culebra. Y dices, uy, mi planta, qué lindo, está creciendo. No está creciendo. O sea, está buscando luz como loca. Está buscando luz. En un momento se estrangula. Y busca agua también, busca agua. Pero sí creo que en la siembra es necesario siempre preguntarse, ¿no? Oye, es de sombra, es de luz, para que precisamente sean exitosas en el desarrollo las plantas. Correcto, correcto. Bien, Luis José Pérez, Egaña Loli, muchísimas gracias por estar acá. Te felicitamos por la publicación de tus libros también, Jardinería para Todos y Cactus Suculentas. Lo pueden encontrar en cualquier librería. El hombre va a seguir produciendo, va a seguir produciendo un psicólogo que ahora también le encantan las plantas. Tenemos alguna coincidencia, por eso yo también soy, he estudiado psicología, pero lo dejé, ¿no es cierto? Me dediqué al periodismo, pero sí te entiendo. Las plantas son el alma de la gente, son el alma de la vida, son el alma del barrio, son el alma de la ciudad. Donde hay verde, hay alegría. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? Hay alegría y de alguna manera está emparentado. Está muy cerca de la tranquilidad y de la paz. Así es que seamos verdes. No verdes como yo, tú eres bien verde. No, no, seamos verdes de verdad y positivos. Así es que muchísimas gracias, señor Carlinero. Muchas gracias a ustedes, ríen sus plantas, ríen sus plantas. Ríen sus plantas. Pilar, saludo, Pilar, tu esposa. Saluda, Pilar. Saludo, Pilar. Saluda, tu esposa. Dile, pregúntale que esté preparado ahora o ella no cocina, no segan. Ya dije algo malo, seguro. Bueno, muchas gracias, señores y señores. Estoy de pasada en este programa. Ha sido un placer estar aquí con todos los compañeros que son más de 20. Así que sigo reclamando mi chilcano. Y a todas las personas que están en la clandestinidad, a los que han sido sentenciados, no se pasa, que es una falta de respeto. Pero ustedes que son políticos y claman tanto por votos, que lo justo, no sé cuánto, ya pues, entréguense a la justicia. Entréguense a la justicia o alguien les está dando una manito. Hasta la próxima, que les vaya muy bien. Sigan en sintonía de RPP, la voz de todo el Perú. ¡Chao!